a esos funcionarios que tienen una especialidad. No habíamos notado eso, para que ustedes vean lo importante que son los cursos, las conferencias. Bueno, asistir a ella por eso. Cada día uno aprende algo más. Ahí hay un aspecto inconstitucional, porque un tribunal electoral tiene que conocer de los delitos electorales. Entonces, pudiera conocer de las cuestiones meramente de las elecciones, pero el delito electoral debe conocer un tribunal ordinario. Se aprenden muchas cosas cuando uno asiste a los cursos, a los talleres, a las conferencias. Tengo imágenes de la postura del diputado José Luis Cosme. Tengo mi planteamiento acerca de lo que se ha comentado en el día de hoy. Y es importante que ustedes presten atención, porque no son todas las cosas descabelladas que uno puede ni siquiera oír, mucho menos escuchar. Muchas cosas que se dicen a diario. Todo lo que tiene este micrófono aquí, se cree el rey de la matita. Al momento de referirse a tal o cual caso. Y lo agarramos por la greña, pero no lo analizamos. No conocemos el entroito del tema. Para analizarlo, y repetimos como papagayo, muchas cosas. El mundo del marisco, ¿qué mundo para comer? Marisco fresquecito, Ana Luis María, aquí en esquina Manolo Tabaré Justo. El mundo del marisco. Doctor Huehénel Quiñones, abogado experto en derecho fiscal, asesor en materia empresarial. Doctor Huehénel Quiñones. Luis Arcequi, en el mismo centro de Pueblo Nuevo. Se volvieron locos en importadoras Ramos Motors. Rifan cinco motores. Tres motores Niponia. Tres Pazolas. Con solo estar al día. En el financiamiento, su motor o Pazola. Pazola Terrec van a rifar. José Ibai Luciano devuelve a sus clientes parte de sus garancias. Y eso es importante. Eso es importante, hermoso, bello, ético. Ver esa actitud, ese servicio al cliente de una empresa como importadora Ramos Motors en la General Operón número 37. Restaurante Nicole. Tiene el menú variado. Desayuno, comida, cena, cerveza bien frías. Y para aquellos que llevan dieta especial, alimentos preparados con productos naturales también está allí. De manera que Nani, la misma Nani Delicia en la 27 de febrero, frente al Poli Deportivo. La tienda de la Avejero es la tienda que más barato vende. Tienda de la Avejero. Progreso frente a la Miguel José ahora con la tienda KID. La tienda, la tienda mayor para los niños. La tienda grande por departamento. Le he dado seguimiento de unos cuantos meses para acá. Al comportamiento de una serie de dirigentes deportivos aquí en Nagua. No solo en el deporte, sino que también fijan sus ojos a otros aspectos vinculantes al deporte. Ahí están los medios con el balumano, el hockey, William Rodríguez con el fútbol, Papayo con el ajedrez, Muñeco en el softball. Viada en el karate, Aníbal Osorio en el boxeo, José Brenz, La Moña, Melfi, Juan Rijo, Félix Reynoso. Y hay una armonía que si las autoridades pudieran poner sus oídos en el corazón de esos dirigentes, aquí vamos a tener el deporte desarrollado por muchos años. Traigo esto a colación porque no pude abrir este video, Félix. No pude abrirlo, la verdad que será el lunes. Porque revisando el whatsapp me encuentro con un artículo de Félix Reynoso que se refiere a una gloria del deporte, a una gloria de la educación técnica, comercial, a una gloria de la educación propiamente dicha. Y él escribe y al leer cada párrafo me iba dando cuenta del corazón de Félix Reynoso. Las palabras hablan. Olvidado por muchos, Nagua hace unos días, Nagua, hace unos días visité a mi amigo Samuel Noé Brito Bruno, uno de los primeros educadores y deportista de siempre. Fajador, forjador de grandes profesionales en diferentes ramas del saber. Extraordinario ser humano, excelente deportista e incondicional amigo de los amigos verdaderos. A pesar de sus múltiples quebrantos de salud, siempre tiene una sonrisa a flor de labio y un abrazo fraternal para todos. Samuel Noé Brito Bruno, como todos le conocemos, es un ejemplo viviente para las presentes y futuras generaciones. Ya que son sus trayectorias, sobre todo trayectoria vertical y limpia. Ha caminado con la frente en alto, aunque muchos de sus amigos le han echado en el olvido. Pero yo, que me considero su amigo, de verdad no le olvido, ya que es usted como un padre para mí. Hace algunos días le visité y pude ver en su rostro cansado por los achaques y por pasar de los años, una sonrisa de agradecimiento. Agradecimiento por mi presencia en su humilde casita. Yo no lo olvido, mi querido profesor y extraordinario amigo. Atentamente, Félix Reynos. Reitero que al leer, como ahora, iba descifrando el latir del corazón en cada letra, en cada palabra, de Félix Reynoso, al referirse a este inmortal de la educación, inmortal del deporte, Samuel Noebrito Bruno. Hay muchas cosas que hacer ahora en vida por Samuel Noebrito Bruno. Vamos al corte grabado, después del corte grabado, muchas cosas. Aquí en El Poder Confidias, el poder del pueblo. A la hora de realizar tus eventos importantes, ya sea bodas, bautizos, cumpleaños, baby shower y cualquiera de otras actividades sociales, te invito a pasar por Repostería Lisset, donde encontrarás un mundo de variedades y estilos en bizcochos, invitaciones, souveniles, ideas decorativas y más. Estamos ubicados en la calle 27 de Febrero, Esquina Mella, con el teléfono 809-584-3752, Repostería Lisset, donde todo lo hacemos con mucho amor. Nagua, después de su gran transformación, visita una tienda de caché con precios populares, El Avejero, variedad y calidad, y donde todo viene por aguasar. No coja cotorra, para darte tu vitrina, coge del Avejero al malecón. No hay más nada, suelta todo lo otro en banda, porque en El Avejero te das la pinta de hoy, con los precios de ayer. Desde la redacción, El Avejero. Dios mío, esto es Manhattan. Juan Alfonseca. Banca y Autobanca Mayor, diseminada en toda la provincia, y en la Avenida María a Trinidad Sánchez, para que usted haga sus jugadas desde su vehículo. Banca y Autobanca Mayor, laborando de 8 a 11, y te pagan la misma noche. Del empresario Narciso Mayor, propietario en Nagua. Señor, nosotros continuamos con el programa El Poder con Fidias. El Poder del Pueblo. Miren, en el día de hoy, se ha estado comentando la postura del diputado José Luis Cosme. A eso se suma que el diputado, el ingeniero Napoleón López Rodríguez El Puma, se ha identificado con el proyecto. Hay un movimiento en el que me incluyo, porque en calidad de presidente de la Unión Deportiva, y en calidad de secretario general del sindicato, yo he firmado todos los documentos que han circulado hasta llegar al presidente, solicitando la construcción de un hospital público. No hay un nagüero que no esté de acuerdo con que se construya un hospital público. Ahora bien, ¿qué estupidez? Tengo que plantearlo así. ¿Qué estupidez? Como gente que no tiene nada en el cerebro, que no tiene tutú en la cabeza, se ha tomado ahora con que la postura del diputado, o de los diputados, no es correcta, porque entienden que hay una prioridad del hospital. Pero venga acá, yo también quiero que se construya el hospital. De arriba abajo, sin demagogia y sin politiquería barata, como yo estoy escuchando. Y está malo que se someta una resolución para decirle al presidente que incluya en el presupuesto de ley de gastos públicos para el 2017 la terminación del malecón, pero en derecho lo que abunda no hace daño. Que vengan 10 terminaciones de 10 obras inconclusas y que venga el hospital. Eso no puede paralizar, ni hay motivo a comenzar a hacer un show político. Yo escuché gente hoy que se algritar, pero grito de demagogia. Grito porque todos lo politizan. Grito porque hay que estar siempre con una bendita cuestión por estos medios. Esa postura no es mala. Esa postura es buena. Hoy no es una obra que está inconclusa. Hay que paralizar la obra para que se termine de corroer lo que se ha hecho para que el dinero que se invirtió allí se pierda porque hay una obra prioritaria. Sí, todos vamos a empoderar lo que construyen en el hospital nuevo, pero también vamos a permitir que si hay una resolución y cualquier funcionario esté apelando a que se concluyan las que se iniciaron, eso no debe ser un show en los medios. Yo no entiendo el dominicano, esto es palos y boga y palos y no boga. O sea, siempre hay que tener algo ahí para politizarlo. Siempre. Entonces yo escuché hoy los medios. Gente defendiendo a uña y diente. Y todo siempre, ahora, ese pedimento no tiene fundamento legal porque lo está pidiendo el diputado José Luis Cosme y los palitos encima al Puma, porque también se ha de... Se sumó. Óyeme Puma, tú vas mal. Puma, salte de esa vaina. ¿Y cómo el presidente Puma renuncia de apoyar una resolución que someta un compañero de provincia y compañero de cámara? Dice que renuncie, porque lo está solicitando un peledeísta, pero será la parte más estúpida que el Puma haya... de el paso más negativo que el Puma de eso, eso es imborrable. Venga la sentencia y que culminen el malecón y que culminen los caminos vecinales que han iniciado y que culminen todas las cuestiones que están paralizadas. Que la terminen y que venga el hospital nuevo. Pero si el hospital nuevo no llega no podemos satanizar porque se pida la culminación del malecón. Si el malecón es tan importante como para que se enfermen hasta menos y ojalá venga el sistema cloacal y ojalá venga el levantamiento de Nahuas que es un hoyo ojalá venga de todo Ah, pero si seguro también ahorita iban a reclamar de que el polideportivo que no se debió reconstruir o remozar porque el hospital no podemos tener llevar al hospital llevarlo como si fuera una argollita pero para politizarlo una argollita no, lo llevamos el corazón y les reitero quien les habla tiene estampado su firma y el sello de las instituciones que representamos ¡A viva voz hospital! ¡A viva voz! Pero en un momento en el que se solicita terminar una obra iniciada tengo yo entonces que echarle todos los demonios encima a un legislador porque apoyó esa propuesta tengo que destacar que esa resolución que sometió Cosme hoy no es más que el espíritu el deseo porque lo hemos visto en rueda de prensa del senador Aristide Victoria que también ha presentado resolución ante el Senado para que se concluyan las obras que no se han terminado eso debe reinar en la mano de todos los funcionarios y el presidente de la república debe incluir en el presupuesto de ley de gastos públicos todas las obras que están inconclusas para que se terminen y si hay cuarto también que incluya la construcción del hospital de manera que quería hacer esta apreciación porque uno ve tantas contradicciones en los medios que uno se queda asombrado todo es malo todo es malo dependiendo de los actores la escena es mala dependiendo del actor que la está realizando pero como es posible como es posible eso miren hay una serie de torneos que se están desarrollando gracias al mundo del marisco que mundo para comer marisco número 14 doctora elizabeth smith ferretería jiménez paulino en la gastón en fedeligna esquina miguel océ para construir y reconstruir su hogar los materiales de superior calidad lo tiene fernando jiménez tiende la vejera la que más barato vende todo viene por aguasalá todo está barato hay de todo y ahora con la tienda kit la tienda de niños más completa de la región doctor wegener quiñones abogado experto en derecho fiscal asesor en materia empresarial luis arcequi en el mismo centro de pueblo nuevo repostería alicet américa espera por usted en la 27 de febrero esquina mella la gente de importadoras ramos motor se han vuelto locos cinco motores tres niponia tres pasola terrec qué manera de devolver parte de sus ganancias a sus clientes jose ibáez luciano en la general luperón en importadoras ramos motores se la ha puesto fácil a sus clientes con sólo estar al día el 28 de diciembre en un programa de televisión y hasta cuatro oportunidades le dan al que está participando ya ustedes lo saben importadoras ramos motores vamos a revisar vamos a revisar eh pavel hoy se jugó los cup de chicago y los doyels de los ángeles los cup que tenían o tienen una gran cantidad de tiempo que no van a una final los indios de clíberan lo lograron al vencer a toronto ayer rompen el maleficio vamos a ver ahora si los cup de chicago rompen ese maleficio frente a los doyels que ganaron anoche los cup de chicago eso es en cuanto al béisbol de grandes ligas con relación al deporte local félix reinoso invita por este medio al partido el yayal versus los placeres campeón de campeones eso será el domingo 23 domingo 23 y si tiramos un vistazo a otras informaciones y esperen al final del programa la postura de ángel locuar quien dijo que nuestro sistema político ya no soporta ya no soporta un remiendo más porque está muy detartalado dijo entonces al final del programa esperen parte de la ponencia que tiene que ver con cuestiones electoral dominicana legislación jurisprudencia y sus debilidades parte del contenido de ese texto que fue puesto hoy en circulación vamos a ver en el deporte invernal se inicia hoy hoy no mañana mañana la pelota invernal se inicia los equipos los tigres del licey leones del escogido los gigantes del cibao las estrellas orientales águilas y baeñas han creado en la fanaticada grandes expectativas muchas expectativas vamos a escuchar algunas entrevistas por ejemplo kervin abreu que nos reporta siempre para este programa vamos a ver parte de las entrevistas estamos con el dirigente de los gigantes bobby dickerson ya prácticamente a un día de iniciar lo que es la temporada de pelota invernal y los gigantes juegan su primer partido en santiago ante las águilas bobby we would like to have like an idea what you gonna have for tomorrow's game queremos tener una idea de lo que tendrá para el partido con las águilas bueno we're trying to we're playing around with the lineup a little bit we've seen different lineups in our training camp right not necessarily stealing but run the bases smart try to move runners and get our runs that way and catch the ball well estamos chequeando algunos lineups diferentes en los partidos que hemos jugado y hemos llegado a la conclusión de que estaremos trabajando con un lineup rápido no necesariamente que roben bases sino que corran bien las bases y un picheo inteligente vamos a tratar de tener un equipo que pueda moverse bien en las bases y conectar las pelotas siempre de línea buscando el batazo oportuno vamos a ver que nos dice Richard Ureña entrevistado también por Kerwin Abreu desde San Francisco de Macorís estamos con Richard Ureña una responsabilidad bastante interesante que te da el dirigente Bobby Dickerson como te sientes con este tipo de situación en la que te ves envuelto que vas arrancar en la posición 6 bueno me siento bien gracias a Dios y confiando en Dios y confiando en el manager que me dio también la oportunidad de comenzar como un jugador titular ahí ganamos un puesto en el Señor sabemos que tu defensa es bastante buena pero en el caso de Bobby Dickerson que es coordinador de infield tú entiendes que podría mejorar algunos aspectos de tu juego bueno como te digo la defensa mía se puede decir que es un poco buena pero nada es buena en ambiente de pelota el manille gracias a Dios nos está ayudando con lo poco que tiene aquí nos ha ayudado mucho en la defensa y creo que sí que va a mejorar mucho la defensa uno que te conoce sabe que tú ahora vienes de tu casa de tu familia compartir con ellos llegar a San Francisco de Macorís llegas a tu casa lo que se supone que sería un descanso te integra tu equipo los gigantes que tan fácil se te hace a ti participar con este equipo bueno mentalmente para mí es un poquito difícil porque la familia uno tiene que estar un poquito con la familia compartir pero esto es lo que yo sé hacer yo no sé trabajar ni hacer nada esto es lo mío yo bueno ahí está Richard Ureña que juega para los gigantes y también escuchamos a Bobby Dickinson que es el dirigente de los gigantes hay aquí la alineación de los gigantes que se enfrentarán a las águilas y tenemos en esta alineación a Ramón Torres en la segunda base Francisco Peguero en el center fielder Jarabes Rosa tercera base Wright Hoskin en la primera base Tyler Morinco en el right fielder Moisés Sierra bateador designado Rosa Herrera Lex fielder Carlos Paulino Kacher y Richard Ureña en el Sior Stop la alineación del equipo de los gigantes frente a las águilas Sibaeña y vamos a ver iremos dando aquí informaciones sobre los diferentes line que presentan los equipos en este béisbol invernal nosotros retornamos al corte grabado después del corte grabado venimos con más aquí en el poder con Fidias el poder del pueblo 8 42 minutos en la noche a la hora de realizar tus eventos importantes ya sea bodas bautizos cumpleaños baby shower y cualquiera de otras actividades sociales te invito a pasar por repostería licee donde encontrarás un mundo de variedades y estilos en bizcochos invitaciones souveniles ideas decorativas y más estamos ubicado en la calle 27 de febrero esquina mella con el teléfono 809 584 27 52 repostería licee donde todo lo hacemos con mucho amor nagua después de su gran transformación visita una tienda de caché con precios populares el abejero variedad y calidad y donde todo viene por aguas a no coja cotorra para darte tu vitrina coge del abejero al malecón no hay más nada suelta todo lo otro en banda porque en el abejero te das la pinta de hoy con los precios de ayer desde la redacción el abejero dios mío esto es manhattan Juan al foseca banca y autobanca mayor diseminada en toda la provincia y en la avenida maría a trinidad sánchez para que usted haga sus jugadas desde su vehículo banca y autobanca mayor laborando de 8 a 11 y te pagan la misma noche del empresario narciso mayor propietario en agua bien en la fase final del programa señores mañana se va a inaugurar un hotel que está en la salida en agua San Francisco de Macorizo un hotel de de categoría de mañana y esta inauguración se hará con Fernando Villalona así es que mañana viernes Villas del Lago será inaugurado Villas del Lago un hotel de categoría que yo pienso que en agua se merece este tipo de construcción y yo invito al pueblo a que apoye este tipo de inversión que da un giro marca un punto de inicio para brindar un servicio al turista aquí en agua da un punto de marcha hacia el desarrollo turístico la inversión las obras de infraestructura son importantes en los pueblos que se desarrollan en el turismo así que apelo a la sensatez al apoyo del pueblo de Nagua y mañana hay unas invitaciones especiales con Fernando Villalona en el que agradezco la invitación que nos han dispensado y allá estaremos agradeciendo a todos reitero la invitación que nos extiende de nuestra parte con esta información me despido gracias le invito para el lunes cuando a partir de las 8 de la noche estaré con todos ustedes en otro programa más del poder del pueblo el poder con fidias buen fin de semana